Hola, mi nombre es Yarmari Correa, yoqueta aprendiz en el Hipódromo Presidente Ramón. Tengo 25 años, me gusta mucho andar en caballo y soy muy amante a los deportes. Te invito a que veas mis carreras, que estés pendiente de mis carreras a través de la página de YouTube del Hipódromo Presidente Ramón. También me puedes seguir a través de mis redes sociales, Yarse28 en Instagram y arroba Yarmari en Twitter. Muchos saludos a Zona Hípica y a Hípica Global. Los puedes seguir a través de sus redes sociales, arroba Zona Hípica y también en su página, zonahipica.com. Saludos y próspero año nuevo.